¡Rost! ¿Dónde está? Dos días antes de la prueba, Ibai se larga sin mí. No es propio de él. Dijo que iríamos de caza esta mañana. ¿Por qué no ha venido? ¿Dónde se ha metido? ¿Qué hace ahí arriba? Solo está ahí parado. ¿Pero qué le pasa? ¿Qué pasa? No. ¿Querías estar solo? No. Debemos hablar. He estado pensando en tu entrenamiento, Aloy. Has aprendido a cazar y a sobrevivir. Pero me temo que hay algo que no te he enseñado. ¿Lo aprenderás ahora? Por supuesto. Siempre aprendo lo que quieras enseñarme. Últimamente ha habido problemas. Es una oportunidad para aprender esta lección, pero será peligrosa. Debes venir preparada. ¿O vas a morir? Desciende al abrazo y caza hasta que tengas piezas para las flechas ígneas. ¿Flechas ígneas? ¿De qué clase de problemas estamos hablando? Cuando lo tengas todo, reúnete conmigo ahí, en las puertas más allá de Corazón de Madre. ¿La Puerta Norte? ¿Justo al borde del abrazo? Sí. Ahora márchate. ¿Te preocupa algo más? No. Estoy bien. ¿Quieres que haga algo más mientras estoy en el abrazo? Puede que Grata la rara no tenga comida. Podrías cazar una semana de carne para ella si tienes tiempo. No me importaría si diera las gracias alguna vez. Grata cumple la ley. Su silencio es honorable, no un insulto. Si tú lo dices... ¿Te preocupa lo que pueda pasar tras la prueba? Lo que pasará está claro. Te aceptarán como una de la tribu y yo seguiré siendo un paría al que rechazar. Rost, aunque la tribu me acepte, no... Hay mucho que hacer, Aloy. Hablaremos de eso luego. Vale. Reuniré las piezas, pero también le haré una visita a Karst. Aloy, ese hombre incumple la ley cada vez que te habla. Y me alegro de que lo haga. Quiero comprar una aturdidora y no hay nadie más que le venda a los Parias. Pues entonces lleva munición. Esa arma te vendrá bien esta noche. Eso suena muy mal. Te veo en la Puerta Norte. Tengo lo que necesitaba. Me reuniré con Rost en la Puerta Norte. Adiós. 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 ¿Qué pasa? El abrazo. Dos días y sabré quién era y por qué soy una paria desde que nací. Como si pudiera haber una excusa para eso. Bueno, a reunir las piezas para las flechas ígneas. Debería buscar un rebaño. Debería buscar un rebaño. Debería buscar un rebaño. Debería buscar un rebaño. He buscado tu recompensa en las rocas y en los árboles Pero no hallo sustento Oh madre, cuando se convocó mi nombre No respondiste, lo mantuviste junto a tu corazón Hola Grata Oh madre, desde mi expulsión No he sido constante como el flujo de un río No he mantenido mis votos como una roca Muéstrame tu gracia, oh madre Y susténtame una vez más Buenas noticias, Grata Una vez más la madre te ha traído... conejos Oh madre, tu voz retumba como un trueno lejano Oigo los salmos del pesar, oh madre Me uniría a la llamada Pero me dejé mis cuentas en el mirador este Tengo tanto miedo Espérame en tu campamento, Grata Veré qué puedo hacer No, 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 no Ah, qué arañazos No, 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 no Ya, 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 ya Ssa No, 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 no No, no, no. 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 Necesito tu ayuda. ¿Quieres hablar con una paria? Necesito ayuda ya. Todo me da igual. ¿Cuál es el problema? ¿Es tu pierna? No soy yo, sino mi hija Arana. No, no, no. No, no. Me destrozó la pierna, me libré por los pelos, pero dejé una lanza clavada en la máquina. Esa lanza la hizo Edena, mi compañera, que murió el año pasado. Pero es todo para Arana fue a buscar a Arana fue a buscar al chatarrero para recuperarla. ¿Dijiste que Arana fue a Arana? Al sudeste de aquí. ¿Qué? 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 ¿Las matriarcas podrían expulsarte por hablar conmigo. ¿Las matriarcas podrían expulsarte por hablar conmigo? Me da igual. Intenté buscarla yo mismo, pero mi pierna me falló. Encuéntrala. Aceptaré cualquier castigo si así está a salvo. Intentaré ayudar a tu hija. Asegúrate de que esté bien. Te lo ruego. Una niebla. Blanca como un hueso. Vale, eso no ha sido muy alegre. La senda de los valientes está cerca. La senda de los valientes está cerca. La senda de los valientes está cerca. El favorito. De la sendsar. Grata será debutar Pero se necesitan brazos fuertes para llegar al mirador por el camino rápido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé qué me irrita más El hecho de que me ignore o toda su verborrea con la madre ¿Nunca se siente sola? ¡Suscríbete al canal! ¡Calma, calma! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!